hola hola mi gente bella de youtube bienvenidos a una receta más hoy les traigo una receta cómo preparar unas ricas pupusas de loroco con queso este qué es loroco? loroco viene siendo una flor bueno nosotros en mi país le decimos flor de loroco no sé ustedes cómo la conozcan en su país la comemos así en pupusas con queso y también muchas personas las hacen como en estilo como tortitas a esto van a ser los ingredientes que vamos a ocupar el principal es el loroco así lo pueden encontrar como flor de loroco vamos a estar ocupando queso yo estoy ocupando de este queso mozzarella queso rallado también voy a estar ocupando queso mozzarella en barra y este un poquito es como una taza de queso queso duro ralladito y un chip que me pasó una de mis fiel seguidoras hace unos meses atrás que grabé cómo preparar este el queso para las pupusas ella me dijo que ella no lo no amasaba el queso con agua sino que con leche así es que vamos a agregarle leche queda queda súper súper rico y pues la flor de loroco tiene muchos beneficios tiene vitaminas a b y c más calcio hierro este es baja en calorías así es que es súper 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 bien alta en fibras y este pues tiene muchos beneficios al comer lo que es esta esta flor no sé cómo comentenme ustedes cómo ustedes la usan en su país o si la conocen por otro nombre así es que enseguida vamos a les muestro cómo prepararlo y enseguida lo que vamos a hacer este una vez ya agregado lo que es el queso mozzarella el queso rallado y el queso en barra vamos a cortar lo que es el oroco no sé cómo lo hagan ustedes pero pues cada quien tiene su propio estilo lo que nosotros hacemos es cortar el este el ramito porque viene como en gajitos lo cortamos como unos tres pedacitos que quede un tamaño así esto queda muy rico el olor de esto es súper escandaloso huele huele bien rico entonces una vez a ustedes no sé a muchos le gustan que lleve mucho oloroco vamos a agregar un poquito más y ahorita les muestro el siguiente paso bueno vamos a mixtear todo y como les dije este vamos a a ponerle leche en vez de agua queda súper queda mucho más rico porque como pues todo es a base de leche una vez que tenemos todo este los ingredientes juntos vamos a agregar la leche ahorita no les puedo decir qué cantidad de leche va va a tomar porque tiene que estar una consistencia no muy duro ni muy blando manejable a este a que quede bien amasadito para que la cuando también es muy importante la masa la masa dejarla un buen punto que no queda muy duro ni muy aguada depende de cada persona como la pueda palmear ya estando en la tortilla o sea ya para hacer la pupusa así que ahorita tengo una taza yo ahorita les digo cuánto se va a ir vamos a agregar vamos a agregar vamos a agregar ahí como media taza y luego lo vamos a llevar al microondas por un minuto y medio vamos a ver qué tan para ablandar un poquito porque si ustedes tienen tiempo poner el queso este sacarlo unas cuatro horas de la refri para que esté a temperatura ambiente es mucho más fácil para no llevarlo a lo que es el microondas después de minuto y medio bueno dos minutos en el microondas lo estamos aquí amasando y no se olviden este a ponerle lo que es muy una pizquita de sal un poquito de sal porque hace la diferencia también vamos a agregar lo que es un poquito de sal vamos a seguir amasándolo este yo creo que no va a ser necesario agregarle va un poquito menos de la taza de leche porque miren todavía tiene ahí todavía tenemos bastante es que porque aquí lo que es el oroco se compra congelado y en cambio en nuestros países a veces es recién cortado entonces así este no se le agrega mucha leche porque lo que es la flor del oroco suelta agüita entonces así está perfecto queremos esta consistencia así y les voy a enseñar un este rápidamente cómo amasar la masa la masa es súper fácil no lleva nada más que agua y dejarla a como conforme la persona que va a hacer la pupusa que quede así este manejable bien que no quede muy dura ni muy aguada bueno rápidamente les voy a enseñar este cómo preparar la masa así rápido este estamos usando más seca aquí en eeuu más seca porque nuestro país pues este pues es el maíz lo llevas a moler bla 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 pero pero aquí pues usamos más seca y vamos a estar usando agua aquí tengo cuatro tazas de agua pero no les voy a estar este enseñando medidas exactas así es que más seca y amasar bien la masa con el agua vamos a empezar a agregar agua como les digo no les voy a dar medidas exactas lo vamos a amasar a tener una consistencia manejable así bien ahorita está duro vamos a agregar un poquito más de agua y a esto unas personas le ponen un poquito de sal yo no le pongo nada por eso lo que es este el queso ya sea con frijol con queso le pongo buen sabor para que este no tener que ponerle nada a lo que es la masa bueno aquí yo tengo ya la masa trate de traten de amasarla bien a que no queden este grumitos porque eso es muy importante también entonces la mí me gusta de esta consistencia no está súper aguada ni dura a mí no me gusta con cuando está la masa muy dura se me rajan no o sea no no las puedo hacer y se me fue casi las cuatro tazas media taza de agua me me sobró para lo que es la masa y a la masa yo no más simplemente agua y pues la maseca es todo bueno como pueden ver aquí ya salieron unas les vamos a enseñar cómo hacer este tenemos vamos a usar una espátula y aceite y agua para que no se nos pegue entonces cuando yo ya le damos la primera vuelta yo no uso no uso lo que es la espátula no que con con la mano bueno tenemos ahí lo que es la tortilla le hacemos como un este como un estirollito la sellamos y hacemos así como una bolita y ahora agarramos un poquito de aceite y la empezamos a lo que es este palmear como una tortilla solo que ya saben pues que es pupusa pues y lleva lo que es la comidita adentro queda así viene quedando así vamos a sacar una ahorita les muestro cómo hacer otra más así como que más despacio bueno les voy a mostrar hacer una en cámara lenta agarramos lo que es así de de masa yo agarro un poquito de agua nomás un poquito entonces hago esto yo igual soy zurda yo creo que ya saben porque en todos los videos yo les digo entonces puede ser que lo miren como al revés entonces estando una vez así que esté la tortilla como a mitad yo meto lo que es el puño, mi puño y hago como un hoyito, un huequito ya que esté así agarro lo que es la mezcla de lo rojo con queso le vamos a poner bastante hago como un estilo bolita entonces pongo así y como veo que tiene muy poco agrego otro poquito más ya una vez así presiono lo que es la masita del queso con el oroco y le voy dando vuelta a la tortilla y ya aquí que está así cierro y le quito el exceso de masa ya que la tenemos así agarro un poquito más de agua, un poquito y un poquito de aceite en los dos lados y ahora vamos a lo que es a redondearla y para palmearla entonces hago así despacio, no sé como ya que está como a la mitad del tamaño pongo otra posición le damos vueltecita ya que está así ya que está así vamos a empezar a palmearla no importa si le sale lo que es queso y lo rojo podemos siempre poner un poquito más de más encima vamos a empezar a palmearla la estoy haciendo despacio despacio para que ustedes miren pero la verdad que somos rapidísimas entonces viene quedando algo así ya aquí si ustedes pueden la van a redondear si no como caiga como quiera entonces así ya está redondita le pongo un poquito más de aceite y le echamos el comando y ahora vamos a hacer una de puro queso ya que a mis niños y a mis sobrinos no les gustan de lo rojo entonces vamos a hacer una de puro queso mi papá está comiendo y dicen que están sabrosas así es que deberían de hacer esta receta ok ahorita les voy a mostrar como las servimos con lo que es el repollo y la salsita de tomate bueno aquí tenemos estas primeras dos son de lo rojo con queso y esta es de puro queso están súper súper calientes ese es de puro queso y ahora vamos a abrir una de queso miren se le mira así lo que es el queso y el oroco y aquí está lo que es la salsa y el curtido espero les haya gustado esta receta si fue así regalenme un like si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos en un próximo videíto que dios me lo bendiga y